Si no fuera tan pobre ya estaríamos casados, Rosita No sabes cómo espero que llegue ese día ¡Saltos! Es don Máximo Y viene pa' acá ¡Saltos! ¡Saltos! Y se le ofrece el patrón ¿Qué haces aquí, muchacho? ¡Tendrías que estar trabajando! Nomás vine a darme un baño ¡Yo no te pago pa' que te estés lavando! ¿No has visto a Rosita? No, señor ¿Quién tanto buscará a mi Rosita este viejo? ¿Ya se fue? Sí, preguntó por ti Ay, ha de querer que le haga algún quehacer Ándate con cuidado, mi amor Don Máximo es un viejo lobo Y si te hace algo, vienes y me lo dices Que no se atreva, porque entonces sí no respondo No, no, mi amor No te olvides que él es el patrón No está bien esto, Santos ¿Te arrepientes? No No, yo te quiero mucho Pero quisiera que las cosas fueran distintas y ya estuéramos casados Yo también Lo único que deseo es tenerte siempre así Besarte mucho, mucho, mucho Es que yo tengo tanto miedo de perderte No, chiquita Nunca vas a perderme Siempre estaremos juntos Juntos para amarnos así